Amigos, es domingo, y Raulito nos ha invitado a este juego que se llama Panic Survival Game. Entonces he venido acá con mis mejores amigas, Rebeca y Débora, Rebeca y Débora, Rebeca y Débora. Nos movimos de miedo, bueno yo no tengo mucho miedo todavía. Vas a tener miedo, vas a ver. ¿Sí? Vas a tener miedo. ¿Estás seguro? Obviamente. Apostamos. Yo creo que no. Si se va sin miedo, despide. Tenemos una hora para escapar de esta habitación en la que nos van a meter, entonces en esa estamos. Vamos a escapar del cuarto utilizando un lapicero sin tinta por si acá. Ahora necesitamos saber quién de ustedes traigo ahí de adelante. ¿Qué es esto? ¿Qué? Me estás recontrando. Ok, vamos a ingresar. Me va a terminar en chocar con una pared. Ya, retroceder, retroceder, retroceder. Vas a encontrar un ataúd. Un ataúd atrás tuyo. ¿Sí? Siéntate encima del ataúd. Un ataúd atrás tuyo. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.